Música Música ah 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 bahi entonces me ya sabía me hosting el video ne salí entonces me parece que el Price de Outlast 2 ¿Tú qué se asustan mis locos? No, 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 no. ¿Por qué se dice eso? 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 ¿Quién es el lagrimand motorbomb? El nombre es muy grande como su nombre ¿Qué es eso? 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 Yo quiero decirles que mi webcam El macrador ha tenido que cedido ¿Qué es eso? El macrador ha tenido que fortemente Ese me ha hecho recorrente Y yo me podría decirle a mi reacción Mi hermano no El macrador ha tenido que gider El macrador va a hablar de una granja El macrador es cierto El macrador es algo tan rápido La macrador ha tenido que El macrador es un común Si, tenemos un canal de que Vamos a jugar, no me voy a comentar, solo mi hermano va a comentar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Por qué la sangre de sangre? La sangre de sangre. La sangre no llega a todos. Solo me llega a la mañana. ¿Puedes jugar? ¿Puedes hablar? No, no, no. No, no, no. ¿Puedes hablar en sí o no? No, 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 no. ¿Puedes hablar de la sangre? ¿Sí? ¿Cuál es el gobierno de sangre? Creo que es que la sangre de sangre en sí? ¿De acuerdo? ¡Que bombos! Es que ¡Apuno! ¡Eso es que si te dice! ¿Cómo estás? ¡No, no! Es de la cabana ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¡Oh, me he he he! ¡Oh! 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 tu yo ay ah y y os vamos mover una pieza sigue vukoias anata tus lidto sonrirte la teca de cara yo generí anata Oh 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 oh. Oh oh, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. ¡Estamos bien, estamos bien, GUIDE! Oh, hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un movimiento, señor. ¿Quién es? No, vamos a poner, vamos a ver. Ah, bueno, eso está chorando. ¡De acuerdo, me voy a hacerlo! ¡ LO! ¡L�! ¡Los videos! ¡Las boton! ¡Aran! Es mi siente de un video. ¡Que me llevo una cita! ¡Los videos que white! ¡Alto! ¡López, share y conditos! ¡Suscríbete! ¡Eся mi 100 subscribers special! ¡Eся mi 100 subscribers especial!! lo que? Ahora el siguiente uno va a tener 200 suscríbers y luego el siguiente uno va a tener 1000 suscríbers que va a tener un saludo no se lo ha no se lo ha few years ago y y baby a son F ¡No! No te quiero contar con mi frenta No te quiero hablar de tu bellas ¡Va a till-pain! No, no te quiero No te quiero ¡Adiós! ¿Quién te choo? ¡Oh! Elicóptero Está bien, no se vea. ¿Quieres algo évidente? ¿Estamos encerrados a la serie de spazos de suria? ¿Está quién? ¿No, esa escala? ¿Eso es de el helicóptero? ¿El helicóptero? ¿El vea un pilot? ¿Qué te llamas del pilot? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Piloten de fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue derrotado! ¡Eso fue derrotado! Claro, el protagonista se recibes... ¡Estamos atrás! ¿Sabes qué? ¿No sabes, gente? ¡D Breat lots! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos! ¡No hay gente! ¡Vamos! 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 que la gente está dentro ¿Por qué está dentro? La night vision está en ¡Mira! ¡Mira! Entonces, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué es la luz? ¡La luz de la luz! ¡La luz de la luz! ¡No! ¡La luz de la luz de la luz! ¡La luz de la luz de la luz! ¡No! ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz de la luz? ¡No! ¿Qué es la luz de la luz? ¡No! ¡Subscribe! ¡Subscribe! ¡Mira! ¡En el 315! ¡No! 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 ¿Qué es la cara o raised? ¡Oh! Reloade los pero lejos ya! ¡ kita vivimos dentro! ¡Vamos dentro! ¿Estoy ¿dónde persigía? ¡Era que entró! ¡Mamá, venga! ¡No lecamos en la casa! ¡Habla de la casa! ¡Estoy ahora enfriado en la casa! ¡Era nada alvorantado! ¡Era nada alvorantado! ¡¿De lo que vamos a meter en la casa? ¡No, yo voy a comer a casa! ¡No! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es eso? 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 ¿No? No Entonces mi hermano ha ido a la trabajo Entonces yo estoy planeando a la vez Entonces vamos a empezar Ahora Estamos Marceles Adiós Deep No Esperen Thomas Estoy buscando Loved Voy different Mi hermano No No Tú Me Cuando Ve Me instagram me and my brother follow me i am arian guides so let's play now bandage is a little bit of a bandage and so kill it more than the guy night we didn't want to be in your camera bien, es muy bien. Un botol de agua. Wow, también hay un botol de agua. Oh, vamos a recordar. Recordar. Recording. Recording. Seguido. 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 Wow, no es como un buen. Wow. ah ay 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 ¿Qué quiere decir ahí? ¿No le digo en inglés? ¡Eso es mi favorito! ¡Eso es cierto! Vamos a ir de a buscar ¿y? ¡Eso, el pey! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Todos tienen estas más aquí. ¿Quién quiere decir Christian? no 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 it's time 325 325 oh 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 wow yes 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 oh 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 Oh, shit. Yes, we are now very far. And we have reached a lot. But this game has ended. It's full gameplay. I don't know the whole road. Here there will be a cave. No, it's good. es que hay que quedarse ¿Qué es la caja? ¡Bandage, bandage! ¡Vamos! ¡Bandage! ¡Jammed! ¡Battery! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién no se le hao? ¡Vamos! 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 ¡Ca hao! ¡No hay no hay... ¡Anavaje alan! ¡Anavaje alan! ¡Anavaje alan! ¡Pruccate! ¡No se puede! ¡Sos no se edice! ¡Vamos! ¡Anavaje alan! ¡Anavaje alanaje alanaje aonde! ¡Nos duranteos! ¡Anavaje alanaje aonde! ¡Oque, oque, oque! Now I knew it. Now I knew it. Now I knew it. Hmm. ¿Qué pasa? Oh. 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 Note. Yes. Blah, 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 blah. Chapter. Chapter 2. Boom. Go. Wow. Get in front of me. Get in front of me. Oh. Play it. Outlast 2. Oh. It fell. Sorry. 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 Oh. 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 What? Oh. Oh. What is happening? yo o la Yo, estamos en la parte superior de la parte superior de la zona. Es un poco como un arreglo. Los niños vienen a la parte superior de la zona y en los lugares. So I am from Goa. Una pregunta pregunta para un youtuber. en youtube por eso me cari de copi negando a pasar de obama de so it's right no 340 a thing 340 a 340 a every time to home love dying every chalani cycle ah 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 One will come in A home i learned from Mai Nubra about my familiars listen to Chi Nordic Mini video die see me Donna the Long Viceichtet my interdome risk the ye who is kame Jak i amén i amén i amén i amén en mi hermano no está llegando a llegar a la nana yo estoy jugando en la casa quien es no se va a estar es la derecha a de verar y así con batería no se man red y me la marca me yo y ahora y es muy fuerte es así que no me pierdas no me pierdas ya se baila ahora no se pierde pues bien aquí me ha aquí me siento bien es bien oh estoy muriendo por el para jugar ahora por favor para ver ¡Suscríbete al canal!